¡Suscríbete! 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 El espejo es un puente entre tu rostro y la muerte El momento es la ocasión Muy bajo deslizas tu canto actual ¡Hey! When a time is late Don't know for sure When you have to realize Caminaron, madre, caminaron Los suegros tras la piedra prometida en Siria Caminaron, madre, caminaron Nuestros cuerpos están baleándose en la línea La sangre es baila La sangre es baila Ahora es salida Comino para la década 너 conmigo ¡Suscríbete! No te prefiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!